Vamos a ver, tenemos un hexago que sabemos que tiene los seis lados iguales y hasta ahora para calcular la área de estas figuras tienen que dar la apotema, pues ya no lo tienen que dar nunca más lo podéis calcular recordad que la apotema era la distancia que había desde el centro hasta la mitad de un lado ¿Cómo calculo yo esto? Imaginad que el lado es ¿Cuánto mide el lado? Eso que es un hexágono ¿Cuánto puede medir el lado? ¿Entonces cómo? A ver, me ha hecho coida desde el punto y aquí en la raya hacia uno de los... Eso es la apotema, está a la mitad y ahora te coge y si hace estas dos líneas como es un hexágono ¿Este triángulo cómo es? ¿Equilátero? Si es equilátero vamos a suponer que el lado mide 10 por ejemplo entonces yo puedo coger este triangulito de aquí nada más este trozo entonces ¿Sabéis que en el hexágono el lado mide lo mismo que el radio? ¿Sí o no? ¿Os acordáis o no? ¿El lado abajo mide todo 10? Esto mide 10 El lado del hexágono es 10 Entonces el lado mide 5 Esto mediría 5 y este como es equilátero este mide lo mismo que este mide 10 Y podéis calcular la apotema que le voy a poner a P Aplicando Pitágoras la hipotenusa que es 10 al cuadrado tiene que ser igual a un cateto que es la apotema al cuadrado más el otro cateto al cuadrado Y me queda la apotema al cuadrado igual a 100 menos 25 que es 75 y la apotema sería la raíz de 75 que es 8,66 ¿No? Efectivamente ¿Está bien enterado, no? ¿Está enterado? Síééééééé。 Gracias.